Bueno, lástima que no trajimos a JJ y a Hailey para que montaran en este caballo, como está montando Matías y el otro niño. Con esta hermosa panorámica, los niños montando a caballo acá en el pulmón ecológico del río Cañaraleo, con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé.